Juega el campeón de Corea en primavera, en verano, ¿no? Y el campeón del MSI. Juega Amy Friobi. Usted, Rebe, ha puesto mirada de malo. ¿Qué te pasa, tío? Encima… A mí me ha jodido el día, ya os lo digo. Y Quentin encima, en el chat, aprovechando para atacar, me ha jodido más, tío. No te lo esperabas, ¿no? Yo, Quentin, le respeto, le protejo. Se hace 0-20, me da igual, le animo, tal. Quentin, en cambio, a la que ve la sangre es el tiburón. Quentin, igualmente, lo del médico que está haciendo. O sea, no para de chatear. Están viendo con la consulta, se han puesto para el LOL. Se le ha puesto la pantalla. Se ha dicho que ha vuelto a casa antes de MDK. Ah. Lo que no sé si luego tenía que volver al médico. Pero en el WhatsApp ha puesto que… Quentin ha sido una farsa grande para evitarse lo del partido de Bilibili, que sabía que venía paliza. Sí, básicamente. ¿Creéis que va a ser un tiguan MDK? Ya lo he dado ante yo, sí. Yo creo que vuelve. Es la típica, Ander, de toda la vida. Es más, creo que va a tocar, Ander, peor, Weibo. Que es, no es ni tiguan, te van a ganar igual y es a las dos. Y es a las dos. Yo, Weibo… ¿Qué se va a pasar? Weibo eran los que estaban en la final mundial en Corea. Correcto. Les tengo rabia desde entonces. Pero es que estos han llegado a la final del LPL. O sea, deberían ser mejor que Top eSports. Bueno, mejor. Sabemos que ahí está muy igualado todo, ¿no? Claro, Weibo, además, que es la plataforma hasta de streaming China. Sí, correcto. El Twitter chino. A donde tienen 80 millones de viewers. Es como el Twitter chino, Weibo. Es como si tuviese kick, Ander, aquí. Soy hater. No te gusta, Weibo, ¿no? Es que, joder, el 3-0 que nos comimos allí en el estadio en Corea me tocó los huevos. A mí me parece que la derrota de Tijuana hace daño. Primero, Tijuana ha perdido contra un equipo de la LPL, cosa que no es habitual. Recordemos que Tijuana nunca ha perdido contra un equipo de la LPL un mejor de cinco. En serio, sí. No era mejor de uno. Pero, claro, es que Tijuana ha ganado por 3.000 de oro el early game. Y han perdido fácil. Sí. Ha sido pelea en el dragón, ace y nexo. No ha sido al 26 como nosotros, pero ha sido al 30. Ha sido ni Nashor ni nada. De una partida igualada. Con un Jacky Love que ha terminado full vida y que ha dicho, bueno, pues oye, vamos a ganar. Y si todos vivos, oleada de medio. Es que la Nico parecía muy espectacular. Última 3, pero claro, ¿a qué 3? Es que en la última teamfight creo que pilla Renekton y Skarner. Claro. Es en plan, bueno, por eso, gracias. Bueno, Ibai, podemos ser más viewers que en el canal de Riot. Bueno, alguna vez lo habremos hecho, sobre todo con Koi, ¿no? Sí. Pumillada. Yo creo que ya lo habéis hecho muchas veces. Sí, lo que pasa que, bueno, aún así ya sabemos que dos de la tarde van a un alto. Ojo, igual es por eso, Lolar, eh. Cuidado. Ojo, Ángel. ¡Ay! Cuidado. ¡Ay, mi frío, vi! ¡Ay, miedo! Por los chinos, tal. Oye, no, cuidado. Igual es por el strip de Ibai. No creo. Cuidado, eh. Bueno, lo que está claro, Ander, es que nos va a tocar Weibo, que va a perder ahora, por cierto. Yo, hombre, escúchame, si ganan a Weibo a Yengi es una auténtica locura. Sería 3-0 de la LPL, eh. Ya. Locura, eh. ¡Nos comen los chinos! Sobre todo porque la narrativa era, los chinos son muy malos. Ya, pero eso sí. Bueno, a ver, muy malos, ¿cómo muy malos? Vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo que muy malos? Comparado con los coreanos. No, ni tampoco. Era Corea aquí, China aquí. No, yo estoy con Reven. En teoría, sí. En teoría… Sí, pero no muy malo. Quitando BiliBili. No te digo que sea mi opinión, que yo no me he visto un partido ni de la LPL ni de la LCK. Bueno, de la LCK alguna cosa te he visto. Pero quitando BiliBili, la LCK era bastante mejor que la LPL, a priori. No, no, salvo BiliBili… Y que puede serlo, pero de allá muy malos, joder. Basándonos también en los últimos torneos internacionales. Último MSI, Último Mundial… Sí. Ahora, bien, ¿qué sensación nos ha dejado Tiguan? A mi me ha dejado Faker una sensación muy mala. Faker está acabando. Yo creo que Faker se va a retirar. Hostia. Yo lo dije el otro día, eh. Yo creo que Faker, cuando acabe el Mundial, se va a retirar. Sí, imagínate que no llegan a cuartos. Si no llegan a cuartos se retiran… No te puedes retirar cayendo en cuartos del Mundial. ¿Pero esto por qué? Sensación mía. Él tiene problemas físicos en la muñeca, lleva muchos años compitiendo. Cada año que compite se espera que gane todo. ¿Hasta cuándo tiene contato? Bueno, es que él forma parte de Tiguan realmente. Hasta que él quiera, yo creo. Yo creo que él es, incluso, digamos, ya accionista, por así decirlo. Se dijo que era propietario de Tiguan. Yo creo que él va a seguir… Se tendría que haber retirado al ganar el Mundial pasado. A ver, desde luego, irte ganando mola más. En tu casa, en Corea. Yo creo que si te vas ganando, nunca vas a saber si podrías haber ganado más. Es como cross con el Madrid. Ya. Se va… Pero te vas con Aura. Te vas con Aura. Que pasa que Tiguan era un proyecto en 2024 ilusionante. De hecho, en primavera se quedan a un mapa de ganar Corea. Sí. Venderon la final en el quinto mapa en abril contra Genji. Yo, honestamente, creo que en esta partida se han comido el combo del Static que está en Giga Broken contra el clon del Wukong y el clon de la Nikko. Tiguan tampoco sabía lo del Static, chicos. Ahora han aprendido. No vuelvo a pasar. Eh… Después de esta… Fanatic. Bueno, partidazo que viene por delante. Hemos visto al campeón del mundo. Viene el subcampeón del mundo. Llegó a la final de la LPL en verano. Perdió eso sí contra Bilibili 3-0. Con la madre que me parió. Weibo que aparece en escena contra Genji. Para muchos, el favorito a ser campeón del mundo. Sí. Es verdad que entre Genji, Hanwhalife y Bilibili muy difícil quedarse con uno. Pero recordemos que Genji ganó Corea en primavera, ganó el MSI y en verano perdió la final. Ahora la perdió en el quinto mapa. Y de una manera que pocos esperábamos. Un equipazo brutal el de Genji. Un equipo que ha hecho historia. El LCK ha ganado, si no me equivoco, cinco veces la liga de manera consecutiva hasta que acabó perdiendo esta última final 3-2. Y Weibo, finalista del Mundial del año pasado y finalista de la LPL en verano. Tuvo que ir al Gauntlet chino, lo ganó y dejó fuera, de hecho, a Ruler. Sí. Dejó fuera a GDG y se han metido como cuarto Sid chino el actual subcampeón del mundo que cuenta en sus filas también con grandes leyendas del LoL. Yo, después de ver lo que llamamos de torneo y del día de hoy Aurora va a ser prioridad durante todos los Mundiales y el Jhin también. Son dos campeones que van a estar siempre. Y el Jhone porque lo están baneando, pero yo con los equipos asiáticos... Y el Ziggs igual. Madre de Dios, Genji. Ves ese equipo y te entran los temblores. Kinn, Canyon, Chobi, Pace y Legends. La Aurora vera, por lo que sea. Aurora fuera. Y a ver ahora qué ocurre en cuanto a prioridades, ¿vale? Porque antes los Funglas han pasado muy desapercibidos. Dice en el chat meñado que es cierto. Wavevo ganó a Genji en el último Mundial. Wavevo eliminó a Genji. Es verdad. Y Wavevo eliminó a Billy Billy. No, no. Es que fue una sorpresa lo de Wavevo. Sí, sí, sí. No te contaba con ellos. Sí, sí, sí. Es verdad. Equipo que venía muy detapado. Es cierto que ha cambiado porque recordamos que antes el año pasado estaba Desai. Se acabó retirando después de perder la final. Yone fuera, Aurora, Ziggs. ¿First pick de qué? Es que cambian tanto los drafts de una partida a otra y sobre todo ahora mismo. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡El dragoncito! Que estos leen el parche diferente, tú. Es que... Es Molder first pick. Es algo totalmente nuevo. Es Molder que creo que no se ha visto en el Mundial. Ni pick ni ban, ¿eh? En el play-in quizá una vez. No, no, no. Creo que no se ha visto. En el día de hoy ni lo han baneado ni lo han piqué. No, pero contando el play-in creo que tampoco. Al igual que era la primera, Nico, era la primera. En el play-in me suena, ¿no? Sí, en el play-in sí. De algún equipo del play-in. Pero vamos, ¿qué ha hecho Jenny? Bueno, first pick es Molder. Venga, toma por culo. Hubo, creo que fue Vikings o... Sí, sí. Ah, sí. Que jugaron a Pukuoka, ¿no? No, Vikings contra PSG Talon, ¿puede ser? Puede ser. Ahí, por ahí. Sí, sí. Vikings contra Pain, me suena. Que contestaron con una kalista o algo así, ¿no? Además, en el Molder es inteligente porque es un flex bueno, ¿eh? O sea, no sabes dónde va a ir realmente, ¿eh? Es Molder, puede ser top medio o ADK. A ver, yo creo que... Es el mid, debería ir a mid, pero cuidado. Puede desflexar. Una popi muy temprana, ¿no? Y mucha prioridad a Jacks, por lo general. Tanto LCK como LPL. Maokai que llevábamos mucho tiempo. Autobusazo, ¿no? ¿Auto busazo o qué? Es el Draft que hacía Jengi en el LCK hace literalmente dos meses. De verdad. Pero el first pick... Lo están diciendo los comentaristas, ¿eh? Dicen, es el meta de los playoffs del LCK. Lo acabo de decir. A mí me sorprende, la verdad. Más que nada porque... ¿Te iban a quitar ese smolder? ¿Como para first pickearlo? No, pero... Claro, ya, ya, lo raro, tío. Yo no sé. A ver, sí que es cierto que es flex pick. No sé si va a medio, si va a top o si va a de card. ¿Ahora ya sabes que va a Bout o a mid? Pero vas… Sí, porque sacar al Rumble de top sería raro de cojones. O sea… Claro, claro. Bueno, Lucian contra smolder. Puede ser el Rumble support. O sea, que Jengi suele ser muy estándar. Esto lo normal es Rumble top, smolder medio. Sí. Y de gente de historias. Y entonces, doy por hecho que Lucian va a medio. Porque si lo piqueas aquí, te pueden banear o la Nami o el Brown o el Milly. Puede ser. De hecho, Lucian era una gran respuesta contra smolder, ¿no? Lucian, Tristana. Sí. Yo por eso creo que Lucian va a ir contra el smolder. Sí. Blitzcrank baneado. Vaya partida fue que se viene a continuación, señores. Después, avisen a todos que juega Fnatic. El dúo español Razork y Óscar debutan contra Diplask y Adam Wong. Madre mía. Tampoco entiendo la popi. Han quitado Nami porque el… Claro, puede ser flexpick. Claro, porque Lucian igual no es mid. Sí, para mí es… Así ya le recortas. Para mí es 100%, como bien dices, le fuerzas a que vaya a medio. Es que le estás obligando un poco. Si aju recordemos que ha jugado Lucian hasta cuando era top. Si aju hizo reroll a top y ya le gustaba mucho en esa posición en Lucian. Pero ¿y el pick de popi cuando no has visto aún ningún dash por parte del equipo enemigo? Surprendente, sí. Cuando encima popi… Ya no debería ser top porque tienes un Jax. Hombre, ya… A mí la rotación Jax-Popi… Jax contra Smolder es buena, popi. No salta Smolder. Sí. Le corta el vuelo. Tuvimos esta discusión. Tuvimos esta discusión. Chat, popi le corta el vuelo, ¿verdad? Yo diría que sí. Sí, sí, sí. Sí, seguro. Y aparte, en general, el concepto de popi contra Smolder es de burstear totalmente a Smolder. O sea, a mí no me parece mal. Al principio, exacto, gente. Cuando lo está iniciando, puedes cortarlo. Exacto. O sea, si ya está volando y pones… Evidentemente, cuando ya está volando, no. Claro. Pero en el inicio del vuelo puedes pararlo. Sí. Popi. Bueno. Para mí, popi es jungla, entonces. O top y Jack es jungla. Es que igual el draft puede ser como lo estamos viendo ahora. Sí. A falta de support. Vamos a ver el Ramble ese donde va realmente. Entiendo que top es. Es para King seguro, vamos. Sería raro ver a Legends con Ramble. Eso es lo que le pega más a T1. Genji suele ser un equipo bastante más clásico y, de hecho, bueno, es que casi que cada uno ha picao lo suyo. Es acojonante. O sea, casi que cada uno dice no hay que ni suapear los picks. Calista-Renata. Es muy botlane de mains de MDK, eh. Renata que está apareciendo, por cierto, eh. Cada vez se ve más baneada en segunda rotación, Renata. De hecho, lo ha baneado Bilibili contra nosotros. Así que yo me huele que es una lectura que trae tanto China como Korea que Renata es jugable. Y Renata es muy buena con Calista. Y es muy buena contra el Heart and Gage. No hay Heart and Gage. Poppy Support, por cierto. No hay Heart and Gage en el equipo de Weibo. De hecho, hay bastante poca iniciación. Pero Renata es que es muy buena en el 2-2. Es muy útil en general. Ya han cogido la Calista con la Poppy. Ya, eso me sorprende. Eso es en plan, échale cojones. Calista no es buena contra Poppy. No, pero bueno. Me parece que hay un draft gap de Genji de cojones, eh. A mí me encanta el draft de Genji, tío. Te lo juro, es antiguo, ¿verdad? Es de hace meses. De hace dos meses, sobre todo. De players del LCK. Lo han dicho los carters ingleses también. Pero me encanta, en serio. Rumble con Maokai. Combo de toda la vida. Zarzas y equilibrador para controlar las zonas y los objetivos. Ulti de Smulder también. Y tienes, atención, Renata que revive. Calista que salva a Renata. Y una cantidad de ultis para controlar zonas, como acabamos de decirme. Ya ha sido espectacular, eh. Es muy difícil de teamfitear contra este equipo de Genji. O sea, es que el control de objetivos que tienes, ya no solo por el equilibrador, las raíces y la ulti de Smulder. Es que encima son habilidades que tienen mucho rango, si quieres, en cuanto a lo ancho. O sea, es una barbaridad. Weibo es la típica compo, que también la hemos visto mucho, ¿no? La de Iber, doble A de Gary, ¿no? Sí. El problema, además, es que… ¿Cómo inicias si eres Weibo? No hay manera. Con Lucian deseando. Full turutas. Full turutas. Turuta. Y ahí que entre Poppy, Jax y a la aventura, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Es que he visto el logo ya y me he cagado. Vaya partido que vamos a ver a continuación, ¿eh? Debuta el campeón del MSI y el campeón coreano en primavera. En verano quedaron segundos. Yengi contra Weibo. Otra vez el ECK contra LPL, Ander. Hombre, si aquí pierde el ECK, Houston, Houston, tenemos un problema. Nos comen los chinos. Oye, me gusta ver a Iber. Desde que me jugué una partida, yo ahora soy main Iber. ¿Te gustó? ¿Te gustó mi Iber? Sí, no me desagradó. No, pero es muy divertido la jungla. Vas en plan… Es muy troll, tío. Me gusta. Me gusta. Te pega mucho, pero hay que practicarlo. Es que incluso Ander me recuerda a ti. Sí, sí, es que se parecen. ¿Y Margarita quién será? Tienes que encontrar a tu Margarita. Margarita se llama mi madre. Hostias. ¿Qué dices? Sí. No jodas. Eres Iber. No, que verdad, ya lo sabía. ¿Te has tirado tu madre a la peña? Cuidado. Mi madre defendiéndome, pegando puñetazos. Por eso va a gankear y no la saca. Porque no quiere que le hagan daño a su madre. Es un Iber que va, pero él no tira Margarita. Cuando vino medio… Pensaba que era una frase que la estabas liando, pero ha sido muy bonita. Sí, sí. Me ha encantado. Di la turuta, por lo menos. Al final de partida di muchas turutas. No, di muchas turutas, no me metas mierda. Pero tú viniste a medio a gankear. Otra vez cambio de líneas, tío. Es horrible. Eres el medio más llorón de la historia, tío. No paras de pedir recursos. Y tus gafas son horripilantes, tío. Viniste a gankear medio. Venite, venite. Venite. Te he engajado. Che, venite a gankear medio. No tiraste Margarita, fallaste la turuta y me morí yo, tío. Que te mueras tú es exclusivamente tu culpa. Dígase. Autocrítica, Reven. Reven, ¿vendes a Mendy? ¿Por cuánto? A ver. Por precio-valor-mercado. No, no, está bajando. No, no, mínimo… O sea… ¿Pero no tienes defensas, Ibai? Ninguno. Bueno, me estáis clausulando todos. Me hacéis un bullying en el Fantasy. Yo no te clausulo. Todos contra ti. Me han metido cuatro clausulas a los defensas. Hoy. Ya basta. Entra ayer y hoy. Joder. ¿Vendes a Mendy? Pero es caro. ¿Cuánto? 33. Venga, me te ha tomado por culo. Está puseando top Weibo. Tranquilamente puseando Weibo. Tarzan, que se va a llevar los lobos. Otro cambio de línea, Sander. Asco, eh. Me encanta. Qué bien me lo paso. Wow. Ha hecho mucho trabajo aquí con los arpones de Rumble, eh. De verdad. En serio, ha hecho mucho daño. Pero bueno, aún así, tampoco ha sido. Ni lo intentan ni ver. O sea, ahora mismo hay alguien en Riot Games que se comió la cabeza para intentar evitar esto y lo está viendo, ¿no? ¿Cómo se tiene que sentir esa persona? Un fraude total. Tiene que estar muy dolida. Un poco inútil, ¿no? Al principio eran los de las placas y ya les he hecho toda la poña. Ya por la experiencia. Claro. Es que no te queda otra que de negar que la top lane puedas compartir experiencia. De buena manera. Pero es que una sí da igual. A ver, aquí está sacando ventaja a Gen.G porque... Rumble está farmeando más que Jax. Jax es que no huele un minion. Contra Kalista, Renata... No, no. Es que aquí no puedes llegar. O sea, fijaros el daño que están haciendo en cuanto a placas, eh. Sí, también es verdad que a los chinos dan la sensación de que no les importa perder estas placas, eh. Sí, antes igual. Antes Atop eSports ha salido con 2.000 de oro de desventaja. Sí. Pero bueno, la partida Atop eSports igual es un poco engañosa, eh. O sea, porque la cuadraquil de Jhin al final total... Eso ha sido una fumada. Claro, si empiezas esa partida y nunca te llevas la cuadra de Jhin, es una partida muy diferente. Sí, el problema es que aquí Kalista va volando. O sea, es que va a sacar otra placa. Hay que eliminar el cambio de líneas. Hostia, pero mira, ya está en la miseria, eh. Le cortan el back. Y encima no se puede acercar, eh. Como se acerque y se come una Q de la Renata, se muere. Pues igual tenía razón, Reven, con lo de la... ¡Multa ya! Con lo de la ilegalidad, eh. ¡Multa ya! Todo prohibía. Imaginaos que esto ocurre ahora durante el torneo. Se lia la de Dios. Claro, hombre, el meta no va a cambiar. O sea, no pueden hacer ningún parche. Estoy pensando en un escenario que yo me acabo de poner nervioso. Tengo que compartirlo. Es un pensamiento que tengo. A ver. Si pierde Genji, puede haber un Genji T1 doble 0-1. ¡Aaah! Uno de los dos 0-2. ¡Hostias! ¡Aaah! Sí, sí. Y claro, te puedes comer un Genji T1 que te elimine del Mundial. Que te elimine del Mundial. Para estar... Da igual, da igual. Da miedo, eh. El sorteo. Piensas en eso y da miedo. Claro, cuando te puedes 0-2, el siguiente partido es mejor de tres para eliminarte, ¿no? Sí. Da miedo, eh. Eso me hace caca. O sea, el sorteo de esta noche va a ser muy cruel. Y encima va a ser a las 10 de la noche o a las 10 y media. Sí, sí. Además va a ser con las cartulinas esas ya colocadas. A este paso a las 10 y pico. Yo os digo una cosa. La vida no nos ha dado ni una en todo lo que llevamos a nivel de suerte. Sí, pero eso es una puta mierda, lo del Carmen que te la devuelven te lo has inventado tú para vender libros. No, no, no. Marco Reus nunca gana una final de la Champions. Venga, 2-0 campeón, retírate, chiquitín y Arabia Saudí. Nos toca una. Nos toca una. Nos toca una. Eso no. Hoy vamos a tener suerte. Bueno, es que no tiene por qué. Lo acaba de firmar. Matt Lyonskoy, T1. Aparte, abre las bolas como el que le suda la polla. La abre y... Venga, va, siguiente. Oye, que nos acabas de joder. Como si no te hubies importado. Dira algo. Acabas de amargar, tío. Hostia, de verdad, diría algo. La abre como el que saca ahí el número de la charcutería, coño. I'm so sorry. Es que, fuera de coña, muchos equipos pueden pasar o no pasar por la importancia de esas bolas. Bueno, es lo que pasó el año pasado con G2 y Energy. Sí, claro. O sea, que G2 ni lo aprovechó. Lo aprovechó Energy. Energy, sí. De llegar a octavos, perdón, a cuartos, sin ganar a ningún asiático. Exacto. Energy no gana a ningún asiático. Y cuando toco uno, pero tercero. Y de hecho, y G2 ganó a dos asiáticos. Es verdad. Pero la importante la palmó. Exacto. Nada. Buena mierda. Oye, pues, todo esto para Jeng. Tranquilito, de momento. Jeng es un equipo que en el game no aprieta excesivamente, tampoco. Es un equipo que suele ser mucho más enfocado al midgame que otra cosa. Copa Kevins. No tiene Smythe Canyon, eh. Lo recupera. Ya, sí. Se lo lleva a tapar. Se lo va a llevar. Canyon, que va a recibir el daño de Yahoo. Ahí viene la última de Yahoo. Cuidado con Canyon, que tiene que flashear el super megacohete mortal. Lo mataba yo. Sí, sí, lo mataba. Pues... Se han apretado aquí un poquito a Canyon, eh. Lo tanqueaba y menos mal, ¿no? Ahí Chovy. Bueno, a ver, es worth it, eh. Un flash por tres Kevin. Está mal. Sí, yo creo que está bien, ¿no? Está bien. Por tres Kevin y dos ultis. Claro, es que... ¿Cuántas cargas tiene el smolder? Tenía como si... ¿Cuántas? 47. 50. Bueno. Va bien. Está bastante bien. No, no, en cargas y en farmeo Chovy no falla. Va bien, va bien. A mí por eso me gusta mucho más smolder, mito, top, incluso, porque farmeas mucho mejor que en bot. En bot ya sabemos cómo va esto. No hay level 6. Sorto está, no ha hecho base muy duro. Ay, va, qué bien ha hecho Legends. Pues nada, chao, chao. Pero yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Meillado, eh. ¿Cómo juegas las teamfights con Weibo? Tienes que esperar a que te inicien y ahí responder, pero... Tienes que jugar con Margarita 100% y la asusten Lucian. Y sí, y que Lucian haga magia. Es como un gameplay que... Pero tú piensa... ¿Cómo inicias, cómo peleas? Tú dices, vale, vamos a pelear el dragón. ¿Qué haces? O sea, me refiero... ¿Cómo empiezas? La cosa es que Genji si quiere no inicia porque tiene o la R de Maokai o la R de Renata. Sí, sí. O incluso la R de... De... De Rumble, que si quieres, por ahí, te vas a acabar quemando. Es que tanto en el escenario en el cual Genji ha llegado primero al dragón o al Nashor y se la ha empezado a hacer. Y lo que quieres hacer... Ahí está jodiendo. ¿Protegerlo? No puede ser. Te tiran R de Maokai, R de Renata, no entras, acaban, tienen calista para asegurar el objetivo y se piran. Ok, en el escenario en el cual Genji tiene la posición, claramente gana Genji. Pero es que en el escenario en el que Weibo son los que tienen la posición y están dentro del dragón, la iniciación de un Maokai con Renata, hostia, con la ulti de Rumble, la ulti de Smulder... Y que no puede juntarte nunca, claro. Pero es que, aunque estés antes, te echan. Ese es el problema. No sé cómo lo van a ejecutar. Vamos a ir viéndolo, a ver. Me ha venido la cabeza, por cierto, con el nombre de Weibo, que no tiene nada que ver. Huevo. ¿Por qué? Un grantero del Mallorca. De Mallorca. Ahí va. Ahí va. Han cazado. Han cazado a Poppy. Toma huevo. Primera sangre para Calista. Fácil y sencillo. Han matado a Crisp. Lo han cazado. Los cambios de líneas es que los ocho primeros minutos de partida son como de... Sí, no. Es raro. O hay una kill, pero es... Me gusta ver los unos contra uno, los dos contra dos en post, que viene el jungla, tal. Cada vez menos. Esto es una mierda. Sí, sí. Es la esencia del LoLander. Ahora, Genji, vaya batacazo pegado ya. Primera sangre, dragón, se han llevado los Kevins y el flash que ha gastado Maokai, lo está recuperando Kani poco a poco. O sea, que Weibo, a verlas venir, ¿no? Sí. Y encima son dos combos que también tienen buen escalado. Le das la kill al mejor personaje para el early, que es la Calista, para que te arreme un poco el early y luego tienes al Molder para que te cargue el late. O sea, qué cojonudo. Y Pace es extremadamente bueno. La dupla esta de Smolder y Calista la hemos visto bastante. Son dos personajes que no casan mucho. Uno es del early, otro más del late. Pero es por eso mismo. Yo creo que se compenetran. Sí, porque compensas que con doble tirador ya vas a tener mejor escalado que con una competición de Calista no sueles tener. Y encima Smolder escala muy bien. Entonces, claro, es perfecto. Sí, sí. Es que a mí Calista es un campeón que me gusta mucho. A mí también. Y con Renata es que la sinergia es brutal. Ella te revive y tú le salvas. Tal cual. Es que... Está muy bien. A ver, yo he de decir que creo que se va a ver más Calista durante este Mundial. Ha sido la primera de... No, en el Plainton creo que también se vio. Puede que hubiera un lugar. Calista mola. Si juegas Calista eres muy carismático, la verdad. Tienes que ser muy bueno. Muy carismático, ¿no? Eres carismático. Ahí está. Muy bien, Ander. Si aúf armeando en medio. Pero es verdad que Weibo... Vamos a ver esto. Es Kevin, ¿qué ocurre? Participa poco Weibo en la partida. Aquí puedes intentar sacar a alguien cuatro para cinco, pero es que... Ya. La copa, Kevin. A ver si mete un martillazo, Popi. Martillazo en el ano. Llega el teleport también. Esta es la primera prueba. Pueden entrar, ¿no? ¿Cómo van a forzar la pelea? Es Kevin es trágico. Bueno, Tarzán mira desde lejos. Viene la ulti de Popi. ¡Hostia, puta! No puede, no puede. Ya está. Gatillazo. Margarita hace el trabajo. Margarita viene. No lo roba. Ahí está. Hoy va la ulti de Lehench. Es espectacular. Las zarzas de Maokai. Seis Kevins. El teleport tarde. El teleport para mí muy tarde. Crisp, que ha sobrevivido. Aunque se tiene daño, eh. Me he dado cuidado. Sí, cañón que se acaba muriendo. Espérate. El cohete que no empata por parte de Jinx ahora. Y Chobi, que creo por aquí lo va a pasar mal. Tiene que gastar el destello. El teleport igual ha estado bien, eh. Porque creo que la única manera de poder ganar alguna pelea para Weibo es entrando de forma rara. Ya, con el Jax. Porque si entras todos a la vez te van a cortar. Bueno. Entonces, si buscas flanqueos es la única manera para… Yo es que creo que dar a Jengi seis Kevins es duro, eh. Ya, eso es una locura, eh. Es duro de cojones. A ver, es un dos por uno. Si llega a acertar el martillazo… El valor que tienen los Kevins, joder. No, y que se ha llevado la kill Smulder, tú. Has rematao uno con el golpe desde lejos. Encima, aquí muy bien, Legends. Pero desde luego la esperanza de Weibo es Jax, eh. Sí, sí, sí. Yo creo que Jax contra doble A de Karris, si Jax se pone por delante… Buah, qué compazo. Puede ser un problema, eh. Mala suerte de Jengi también, mirad a Krisp, eh. Madre mía. Joder. Y mira, fijaos a Smulder, eh. Que dice… La team fight se acabó y dice… Yo rasco esto. Hola. Toma. Smulder que al final está en un gran momento. Se ha llevado una kill. Iba muy bien a nivel de cargas. Celebran tímidamente. Tampoco mucho. La verdad es que solo ha aplaudido uno, eh. Seriedad. Bueno, es que no ha habido o no. No ha sido una team fight que decida mucho. Tiene 103 cargas, Chobi. Ya va muy bien, eh. Sí, sí. El tema es que, claro, mira la itemización. Todavía está lejos de… Ya. Se va a hacer shoying de primer ítem, ¿no? Creo que sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Es Smulder sin trinidad. Quizás se lo hace luego. Pero ya verámos. Pero también se tiene que hacer Muramana, claro. Hay dudas. Está por ahí a mitad de camino. Ojalá el Rey ya para Kalista. Jinx le queda poco también para la preferencia, ¿no? Sí, cinco minions, sí. De hecho… Con eso tendrá el… No. Es caro. Justo, el último minion, ¿eh? Madre mía. Pues ya se va. Yo creo que sí, debería tenerlo porque no tiene botas. La única mala noticia de Weibo son los seis Kevins. Sí. Están bastante bien. Los seis Kevins a mí en Genji me dan miedo. Por cómo es el equipo. Y el dragón, ¿eh? Pero cuidado. Pero cuidado. No, no, no. Eh. Ahora voy, ahora voy. Gracias. Ah, que había pedido… Sí, había pedido ahí… Para la garganta, ¿eh? Sí. Creo que he pillao frío y me lo ha pegao Reven, tío. Sí, yo tengo la culpa de todo, yo. Pero a ver, ¿eres portador de virus? Yo estuve malo hace tres semanas. Virus, virus. Tres semanas. Me va a poner malo por haberme… El otro día venías cagándote, ¿no? ¿Cómo? Dijiste que estabas un poco así… Ah, no, estreñido, ¿no? Sí, estreñido, pero eso no se contagia. Bueno, bueno. Bueno, que tú sepas. Sale cagoneta, pa. Bueno, bueno. Ya lo he arreglao, eh. Todo se pega. Pero Reven vino aquí y os dijo… No puedo cagar. Todo se pega. Tengo el culo cerrado. Es que en este stream se hablan muchas cosas, Tander, tío. Y salió el tema de por qué estaba últimamente un poco más frustrado. ¿Te cuesta hacer caca, Reven? Ya no. La tortuguita ya aparece, ¿no? Ya se asoma el goma. Asoma Mbappé. Grande, Reven. Se habla poco de la frustración que te provoca no poder hacerlo. Bueno, de hecho, no cagar es ciertamente peligroso. Claro. O sea, es verdad que hay que ir al baño. Se te acumula ahí, ¿no? Hay que ir al baño, sí, sí. Hombre, estás una semana sin cagar, esto, cuidado. Pero una semana no… Yo creo que nadie lo aguanta. Pues nadie lo ha pasado mal. Unas semanas pa' morir. Yo nunca me olvidaré cuando me fui a un campamento. Mi primo me dijo que estuvo todos los días, o sea, todas las semanas, sin cagar porque no quería cagar fuera de su casa. ¿Creéis que eso es posible? Yo, sinceramente, ater, hay un momento donde cuando asoma hay que abrir la puerta. Sí. A mí me pasaba, ¿eh? Yo recuerdo las primeras colonias que se llamaban mi escuela. La primera vez que tienes que cagar fuera de casa. Yo no, yo volví sin cagar. ¿En serio? Lo primero que hice tal cual llegué a casa. ¿Pero cuántos días? Dos noches, creo. Dos o máximo tres. Eso puede ser. Y echaste una serpiente ahí, ¿no? Llegué y me fui al baño. La siopeya level 17, ¿no? No, no. La de Nokia. El problema es, o tratas de jugar ahí un poco al balance de saber cuándo echarlo, o si no, sale cuando igual menos te lo esperas. Sí. A ver si te van a banear. A ver si te van a banear. Yo que luego, de repente, retorcijona y sorpresa. Ahí se va formando un tapón, tío. Se va compactando. Lo que… Está taponándose es la partida para Genji. Qué hilada. Alma infernal, que es buena, pero mellado, Weibo va ganando. Weibo tira la primera torre. En medio. Es la de medio. ¡Talogo, talogo! Señores, la LP le da miedo. ¡Aaaaaaah! No, no, escúchame. Cuidado. Como pierda a Genji. Es una locura esto, no creo, ¿no? Como pierda a Genji… Yo ahora mismo tengo… Pero también os diré una cosa. Aunque ahora gane Weibo, solo con estos primeros 15 minutos de Weibo, que Weibo también vaya 0-1, que podría ser uno de los dos. También da miedo. Ya. Yo… Yo si esta perdida la gana de Weibo, la verdad que me voy a sorprender mucho. Porque, de verdad, a nivel de draft, me parece que Genji es muy superior. Yo lo que sí que creo es que Genji está en early game jugando alrededor de dragones. Es curioso como ese… Ha tenido mucha suerte con el alma infernal. El lon lento que tiene Genji, muy entre comillas lento, porque luego miramos estadísticamente y quizá no es tanto, cuando lo transicionan a nivel internacional y contra la LPL, les va mal. Es verdad. Les pasa siempre. Que ahora igual ganan a Weibo, pero es una primera partida donde los primeros 16 minutos es de sensación mala. Sí, te dejo ya un… Es de sensación de ir muy lento, de esperar mucho al escalado, que es la especialidad de Genji. Dos ítems, pelea en midgame, cargas de Smulder. Conocemos a este equipo. Sí, sí. Pero es arriesgado. Cuidado porque hay equipos del LPL que igual en vez de 2.000 en 3 minutos son 4.000. Y ahí dices, ojo. Se han recuperado muy bien. O sea, es que Weibo de repente, fíjate la Jinx. 500 de oro por delante sin llevarse la primera sangre que se la ha quedado calista. También te digo, mientras no haya mucha sangre para Genji, en cuestión de conseguir las cargas. Ya. Sí. Cuando el Smulder esté ya fino, ahí sí que se van a querer pegar. Igualmente, confiar siempre en las cargas de Smulder es peligroso. Eso ya lo sabemos. Smulder tiene las cargas, ya, pero en frente a Jullucian con 3 ítems, tiene Ivern, un Jax, 800 de oro por delante. Cuidado. Sí. Cuidado que el equipo rival también juega. No hay que olvidar, Jinx en el equipo rival está por delante de calista. Claro, claro. Jinx también va a estar en 4 ítems y en 3, que es casi el momento ideal de Jinx, porque ahora mismo está lejos de estar en su mejor momento. Y va a decir, oye, yo al lado tengo Ivern y tengo Poppy. Venid a por mí con la cara descubierta. Es complicado que llegarle va a ser complicado, pero salvo que te dé unas raíces o algo así, pero tiene limpiar. Es que también tiene esa defensa en ese sentido. A ver el siguiente dragón, Es que ya tiene 2, Genji, es punto de alma para ellos. La siguiente pelea. Tienes Kalista, Rumble, Maokai, que son campeones muy buenos para pelear en río, asegurarte que no sea 50-50 el dragón en caso de que hayas pegado unos cuantos ataques con Kalista. Lo cura el farmeo de Shaohu, 182, pero es que miró los AD carries y lleva 200 Jinx ahora mismo al minuto, 17 por delante también de Pace. Viene la torreta, la segunda para Weibo, la primera para Genji. Uno, dos en torres, menos de dos minutos para el dragón. Shaohu que quiere que pierdan los máximos minions posibles y ahora dice, bueno, por si acaso me llevo a la torre. 150 cargas, Xobi. Hombre, para el tercer dragón va a estar mal, Xobi, de momento, no va a estar como quiere. Sí. No está yendo muy bien Xobi en cuanto a carga. Que también te digo, tienes dos, si es el momento de dejar alguno. Claro, es lo que iba a preguntar, ¿veis viable que Genji regale el dragón? Lo puede regalar perfectamente. Yo creo que sí por sacar esa torreta en medio. De hecho, cuidado, que no intentes ahí forzar ahí otra cosita. Pero claro, tiene muchas herramientas. Mirad en bote, es que Breeze va a tirar la torreta. Sí, sí. Jax está solo, Jinx tiene como mínimo, como mínimo, segundo ítem en base. Vamos a ver con cuánto oro se baquea. Porque es que, ya os digo, está cerca del nivel 13. Es lo que decíamos, las cargas y tal, pero también tienes una Jinx que no escala nada mal. La Jinx empieza a dar miedo. Y un nivel. Segundo ítem a punto de terminarlo. El Iber por detrás aguantando. Lucian, buena sinergia también con el Iber. ¡Hoy va! Pues hace últimas palabras. Jinx, deja el fervor, ¿eh? No quiere terminar el fervor. Quiere hacer la mezcla, ¿eh? Hay de últimas palabras y fervor. Dos ítems para Siahu, ¿eh? Para bajarse al... Ojo, Micael para Tarzán, ¿eh? Muy listo también, Va a ser muy molesto el Micael. Ojo, sin duda, ¿eh? Porque paras totalmente a cualquier target. Sí. O simplemente te pones delante y te lo quitas y ya está. Y no... Es que alguien se va a tener que tanquear en algún momento las raíces. Por eso. Es que alguien va a tener que comérselas. O sea, y tampoco es que haya un tanque claro. Jax, Poppy y poco más. Sí. O Margarita. O Margarita, sí. Lo quiere pelear Genji, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver. Están dentro del dragón, están en la zona. Y Jax a pushar top. Quieren que Kalista empiece a stackear. De hecho, tier 2 de top por este dragón a Genji le saldría muy worth it. Sí. Xovi tiene que ir a defender arriba. Ambos tienen teleporte. Vamos a ver como lo plantean porque yo creo que Jax... Es punto de alma, ¿eh? Puede llegar. La R de Lucian puede hacer mucho daño aquí, ¿eh? Sí. De momento, alejen, le están viendo, el dragón lo sacan. Jax se mueve. Es que van bastante... Pero Jax vuelve al Gromp, ¿eh? Jax de momento sigue tratando de negar. Se va a quedar otra oleada. Va a llegar ya el teleport de Xovi, ¿eh? Va a llegar el teleport de Xovi y aquí, ¿qué hace Weibo? ¿Pelean 4 contra 5? No creo. No, no, no. Llega el teleport a la espalda. Vale, vale, vale. Pues a ver qué hacen ahora. Se pide detrás de Jax, ¿eh? Sigue bajando poco a poco. Weibo que está más cerquita. Acaban de ver a Briss. Saben que está por detrás. Quieren buscar el sandwichito. Cuidado con las raíces que pueden llegar en cualquier momento. Las tiras que han en el martillazo es bueno, ¿eh? No hay jungla, no hay jungla. ¡Taya Smythe! ¡Taya Smythe! Una maravilla. Muy bueno. Finalmente Tarzán. Tiene que irse para atrás ante el sacrificio. Llega la redención. Muy buena, Poppy. No ha muerto nadie. Es bueno en cage. Solo bien ahora, quitándoselo de encima. Llega también. Dios. El gas es perfecto. Avance retorcido. ¿Veo doble? Briss se va a acabar muriendo. Explota las botas. La kill se la queda Pace. Es un 4 contra 5. Cuidado aquí ahora porque Canelo no tiene escapatoria. Cuidado, Jinx, reset. Está pegando Jinx y la W es buena para sacar el asesinato. No ha conseguido matar a Cañon que ha aguantado el flash hasta el último instante. Se ha notado. Y Legends igual. Se ha notado, Ander, que Jinx es que tiene un ítem y medio y medio. O sea, ha dejado a todo el mundo te irritando. Jinx, ¿eh? Esto te pilla 3 minutos. Después se mata a todos. Si llega a tener un poco más de daño, no lo cura. Cañon ha baiteado. Se ha comido así el empotramiento de Poppy y no ha querido flashear hasta el final. Y Legends igual y por eso se ha muerto. Es clave la Poppy. Legends tenía flash todo este tiempo y se muere flasheando en el último segundo. Martillas o en el ano. Mirad ahora a Legends. Podría haber flasheado y no se moría, pero la han querido llevar tan al límite que ha acabado flasheando y muriendo. Qué buen engage de Jax aquí. Sí. Le fuerza la barrera. El Jax aquí para que no tenga escapatoria. Se muere y aún así Paid ha fallado el desgarrar de Kalista. Y aquí ambos tienen flash. Sí. Legends acaba flasheando en el último segundo. Mira, está aquí está baiteando, está baiteando, está baiteando. Lo ha querido llevar al límite, sí. Lo llevan tan al límite que se muere. Yo soy ahí partidario de, tío, si vas a tener que flashear. Jax no creo que pudiese bascar nada. Estaba con la W de la Renata y tal, lo tienes complicado. Ahora sí, claro, la pelea para Waybo es muy buena. Te has llevado al dragón, no gastas summoners, no los ha gastado nadie, solo Poppy. Podemos pelear cuando queráis otra vez. No hay ningún tipo de problema. Y otra vez, ya lo hemos visto. Jax no tiene que entrar al primero. Jax tiene que entrar después de un rato. Un ratillo. Porque para mí es la única amenaza clara. O sea, ser una amenaza constante y que encuentre el spot para pillar a alguno. Es el típico de agenda primero, ¿sabes? Que hacen space y le echan para atrás y lo matan. Esos 2.000 de oro para Genji han sido muy determinantes en esa fight. Porque Kalista no tenía tampoco el segundo ítem completo y el segundo ítem de Kalista es mucho más determinante que el segundo ítem de Jinx. 206 cargas, cuidado, que se asoma el mundo. De todas formas, creo que le ha jugado muy mal Genji, porque creo que las raíces han llegado muy tarde y Canyon se ha acercado demasiado pronto al dragón cuando todavía faltaba tiempo para smitearlo. Y es sorprendente porque esto es la especialidad de Genji. Sí. No te ahoga en el early game, pero aquí es donde te ganan las partidas. De momento no lo ha conseguido. Es lo que dice Reven, si te da el martillazo, obviamente no vas a ganar nunca al dragón. Entonces ahí ha sido la liada. Ese martillazo de Poppy yo creo que ha cambiado mucho el curso del game. Sí, 100%. Torre para Jax en bot, por cierto. Jax, ojo que también va fuerte, ¿eh? 800 de oro por delante, casi al 14 y debería tener el Sterak. En breve, sí. Ojo, Braith, que es un animal también ahora mismo. Muy molesto, Jax, en este minuto. ¿Qué pasa con la LPL, Ander? ¿Los chinos van a conquistar el mundo? Tengo mucho miedo, yo cuando me meto en la cava por las noches pienso en los chinos. Firmamento, por cierto. ¿En qué chino piensas? En una que me sale en TikTok que acabo cocinando. Ah, muy bien, Ander. La Jax, sí que quiten, ¿eh? Iba a decir yo que piensas en las chinas. Y ya lo ha dicho él. Y ya lo ha dicho él. Y sí. No, pero lo que no puedo más necesito ya la partida del final del día, una fiesta. Hace falta una partida con… Es que llevamos tres seguidas aquí de chinos de League of Legends. Perfecto, cambio de líneas. Seis skills al minuto 24. Cuidado. Llega el equilibrador ahora Margarita que aparece. Margarita va. Borracha perdida que hace Margarita. Se ha estampado contra el muro Margarita pero viene Xiaojou Ander. La ulti de Xiaojou. Margarita sigue viva. Poppy aguanta. Cuidado que está Xiaojou en la espalda. La toruta es buena. Se acerca a Margarita. Está pegando Light que está prácticamente a mitad de la vida. Llega también la definitiva por parte de Jinx que le fuerza la barrera. Pace. Xiaojou que no quiere buscar el flanqueo. Breeze que aguanta y tiene ojo contragolpe. Y también tiene el flash disponible. Aguanta, aguanta, aguanta. Sigue tratando de limpiar ahora Jinx con los escudos. Y ojo porque Breeze se quiere colar. Breeze quiere entrar. Vamos a ver si lo pueden forzar sí o no. Tiene también martillazo Poppy. Aguanta el equipo de Genji jugando con calma. Y ahora comparamos las sueltis. Parece que no van a iniciar nada. ¿Qué cojones ha sido esa ultimate de Rumble, tío? Sí, no sé. Como para quitar la oleada y que los minions lleguen. Sí, zonera un poco. Quitas la oleada. Metes presión para tirar medio. Yo creo que aquí Rumble tiene que tener una obsesión de... No, no, no. Mi ultimate va después de la de Maokai o de la de Renata. Pero si tú tienes en tu equipo alguien que va a inmovilizar a los campeones enemigos, tío, espérate. A ver, yo creo que aquí la lectura de Genji es tenemos tiempo por definitivas para poder tratar de sacar la torreta. Vamos a forzar un pelín. Ya. Creo que es la lectura ahí porque si te fijas Rumble ya tiene de nuevo la ultimate a cinco segundos. Y las recupera Weibo también, justo ahora. Ulti de Lucien, ulti de Jinx y Margarita vuelve a la vida. Ha habido un momento peligroso cuando no tienen el ultimate de Rumble y les está flanqueando Jin y Jax ahí. Hostia. El sacrificio lo tira y ahí revienta a Legend. ¡Dios! Lo que pega a Lucien Ander y va a haber engage. Aguanta. Ya tiene las cargas que ejecuta el Smolder. Canyon tiene flash, avance retorcido y R aguanta. Legends a mitad de la vida. Chobi también bastante tocado. Los arpones que van a ser claves y Jax que quiere dar la vuelta. La acaban de ver. Esa es donde está Jax en cualquier momento. El dragón está vivo y también el varón. Así que mucho cuidado con esta pelea porque puede ser clave. La truta es buena. Sacan a Margarita. Aguanta a Canyon. Ha perdido la mitad de la vida y Legends que sigue tratando de aguantar como puede pero tiene que jugar muy a la retaguardia porque no se cura nada. King a punto de quemarse con el sobrecalentamiento. De momento van a jugar hacia el Nashor, no hacia el dragón pero venden también todo el carril central. Genji está acorralado. Genji no puede hacer absolutamente nada. Puede ser torre de medio. Mirad a Jinx, ¿eh? Mirad a Jinx ganando la torre de medio. Tiene que venir. Rumble tiene el equilibrador. Rumble puede impedir ese push directamente. No hay minions. Rumble va a limpiar la oleada. Están encerrados. Corta el back. Se queda un golpe. Lo pueden matar. Crisp lo sabe. Le iba a matar la redención. Viene Briss también. Quiere matar a Renata. ¿Cómo está jugando Weibo? Dios, me está sorprendido. Ha tenido que flashear la redención. Pinguean dragón, ¿eh? Boa. Hostia, qué miedo dan los chinos, que les están ganando casi como si fuesen una setup de pokeo. Y son un Lucian y un Ivern. No tienen que iniciar porque te mata Lucian. ¿Qué es eso? Y el megacohete de Jinx. Es que tiene mucho año explosivo. Desde que se quedó la coleta del Choakas en China, no han perdido ni un mapa. Esto es una locura. Ander, ¿esa coleta está siendo un amuleto? Hay que recuperarla. La tienen en un templo allí, en un puesta. ¿Dónde está la coleta? Hay que irla a buscar. La ruseada, ¿eh? Ojo, Ander, que hay Nashor. Calista, ¿eh? Ojo, Ander, que hay Nashor de los coreanos. Tiene martillo. Carga el martillo. ¡Es bueno! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! El avance retorcido. No es 50-50. Tienen Calista. ¡Es Dios, Baokai! Lo ha esquivado con el avance retorcido. Ander, va a ver pelea. Cuidado. Llega Xiaohu. Se tira en el zorn. Tiene que flashear. Breeze. Cuidado, bellado, porque llega el dragón. Sí, Tarzan también. ¡Qué buena estapada! Muy bueno. Tenía también el rescate financiero. Se acaba muriendo. ¡Viene con todo! ¡Qué buena estapada! Viene con todo Xiaohu. Se apunta a la primera para él. Cuidado con Tarzan. Se va a caer muriendo. Chobi, Chobi, Chobi. Chobi, Chobi, Chobi. Chobi no. Lo va a matar Caño. Una puñetazos. Está encerrado Pace. Pace no tiene escapatoria. Tiene la piña, la gasta. Vamos a ver si puede baquearse. El lastor para Genji, pero la pelea para Weibo. Tiene que juntarse Pace. Ahora Xiaohu quiere cortar el camino. Pace queda a la vuelta. Se junta con sus compañeros. Pace le está pegando la torreta por detrás. Pace tiene que seguir huyendo. ¡Teleport! ¡Teleport! ¡Teleport también! Tiene que huir Genji. Viene Poppy a encontrar a Kalista. ¡La Kalista viene Poppy a chasear! Ese teleport malo, ¿no? Sí. No ha servido para nada. Además, Smulder, aparte de ser Smulder, tiene las mierdas estas de la grieta. Sí. Y aparte que tienen el back rápido con el Nashor. Ahora, os diré una cosa. El Nashor es malo. Porque antes has perdido el dragón, dos se han muerto y en esta chaseada han perdido ya como 40 segundos de Nashor. A ver qué sacas aquí. Yo creo que poco. Poquito. Yo creo que poco. Aún así, ¿para quién creéis que es worth it? Yo creo que… Si ahora con el Nashor sacan alguna torre, el powerplay va a ser positivo. Y sigues escalando ahí con el Smulder. A ver, a unas malas has conseguido algo que… Coño, no contabas con ello. Tienes el Nashor. No sé yo, tío, eh, la verdad. No han tirado ni medio. Es que quiero ver lo que queda de Nashor. Pensad que han perdido mucho tiempo de Nashor y dos no lo tienen. Sí. Hay repetición aquí, madre mía, tú. Ya, nos han puesto aquí un podcast. La reacción de la no reacción. Es que queda un minuto y veinte de Nashor solo. Claro, pero de momento ya es más 1.300. Da igual, yo te lo firmo. No lo has abierto ni me hice. Te lo firmo porque efectivamente… Ya las tiras torres. Bueno, a ver, si aquí no se lía, puede salir bien. Es que también te digo, te has llevado otro dragón infernal. Claro, la posibilidad del tercero es muy tocha, eh. La posibilidad del tercero no es alma, pero casi, eh. No es alma, pero casi. Fijaos en la build de Jinx, eh. El que va muy fuerte también es Ivern, eh. Tres ítems ya, tío. De hecho, Genji no pierde la teamfight porque les han pillado yendo a por Pace y por rango no podían ayudar a Light. Light se ha quedado uno contra dos y no ha podido pegar más. Diría que Light ha hecho esa pelea sin el tercer ítem terminado. Sí. Creo que no tenía el cañón todavía. Creo que no. Que es clave ahora mismo. ¿Creéis que por mucho que tengan un smolder D&G escala mejor Weibo? Es una buena pregunta, eh. Porque Ivern es jodido ya. Ivern, ya. La Jinx, en términos generales, sí. Yo diría que sí. Calienta a Jinx ya, eh. No, no, no. Jinx pega mucho y el Nashor se va a acabar. Se va a acabar antes, evidentemente, de que salga el dragón. Llega la Tardas. Llega el equilibrador. Se protege Weibo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tarzan se muere! Madre mía. Han matado a Ivern. Y, de hecho, están echando a Weibo. Limpia la oleada, pero se ha quedado el minion grande. Claro. Ahora sí que sí, el combo de Jinx ya ha sido muy bueno. Este es el combo que no hemos visto entonces. Porque es lo que decía Reven. O antes tiraba el equilibrador por una parte. Y llevaba las raíces. La última interrumble es para reportarle. Quieren tirar la torre de inhibidor. Cuidado con esto. Jack se ha llevado. DP de Lucian, ¿eh? ¿Dónde está? ¡A la espalda! ¡Dios! ¡Planqueo de Xiaohu! ¡Está completamente loco el chino! El llanero solitario. ¿Qué hace Xiaohu? ¿Qué hace Xiaohu? Música de… ¿Viene Jack también? Tiene dos pistolas. Se encierran. Dos pistolas. DP de Rambel. DP de Rambel. Le porta a la espalda. El que quema y el de las pistolas. Cuidado con Briz. ¡Dios santo! Flash se ha sobre Light. Se puede morir Light. Se está muriendo. ¡Shutdown para Xubi! Y Kripp se queda muy tocado. Se puede morir también. Se está quemando. Briz ahora con el triple stun. Se queda rodeado. Se va a quedar muriendo. ¡Qué diada de Weibo! Para el midlaner de Genji. Xiaohu ahora por la espalda que no va a tener escapatoria. Nah, nah, nah. Gente, os lo digo en serio. Y aquí en el Molder. Es Molder. En este punto en el Molder. No es un campeón balanceado. Y tiene ulti ya, ¿eh? Tiene ulti ya. Xubi puede tirar la ulti. San Jose quiere curar. San Jose quiere curar. Llega la ulti y no le va a dar cuidado. Con el sacrificio. Es bueno, chulia, pero le mata. ¡Ahí va! ¡Lo mata! No. ¡Ay, Dios mío! 600 de oro para Kalista. Chicos, Molder es... Casi te deja fatal esta jugada, por cierto. Da igual. Es que da igual. Es que Molder es el casante de los midlaners a TheCarris. Es un campeón que va a estar desbalanceado toda la historia del LOL hasta que se haga un rework. Por cierto... Da igual lo que le hagan. Es que es demasiado... Eso no debe existir. La de ejecutar es una locra. Llega un momento que... De verdad, es que... Se suponía que Smolder en este parche de los Wolves era una mierda que lo han nerfeado un montón que nos queda no sé cuántos. Fierce Peak. Fierce Peak, de Genji, en la puta primera partida que juegan en el Mundial y Smolder está... A la que llega a cierto minuto destruyendo a todos. Y el que trabaja en los parches de Riot, ¿qué hace? Nerfear a Mumu, el cabrón. Y a este lo deja así, tío. No me toques la polla. No me toques la polla, tío. Al pobre Amumin. Y esto aquí. Ya. No me jodas. Es verdad, Thunder. Por cierto... ¿Qué pasa? El TP de Xiaohu ha baiteado a todo el mundo. Sí. Han matado a Jinx sus compañeros. No entiendo ese TP. No, es que si fuese el Jax todavía, ¿no? Pero es como... ¿Eres un Lucian? Ya. ¿Qué vas a hacer? Sí, o sea, era como... Música épica, yo contra el mundo, pero realmente no puedes hacer nada. De hecho, después se ha juntado con sus compañeros, ¿sabes? Ha dejado de... Se da la pinza con dos pistolas y dos cojones y luego ha dicho ¿qué está pasando? De hecho, bueno, perdón, me he calentado. ¡Ojo! No, no, torre, torre. No tiene que ir. Hoy, bo. Llega el combo. Zarzas, ulti, hay equilibrador. Papi, martillazo. Martillazo de Papi. Ahora la cuestión es esa. Vale, no tienen zarzas de Maokai. Es el momento de que Weibo inicie. ¿Cómo lo hacen? Es que no... Lo que tienes es el dash de Lucian de pokear. Sí. Pero claro, es que yo estaba flipando que Weibo estuviese ganando. Digo, tío, están jugando como si fuese una setup de pokeo. Con un Lucian medio. Y están pokeando en plan como si fuesen un Cherazic, ¿sabes? Yo es que no sé cómo van a iniciar. O sea, es que tiene que ser eso. Turuta y flanqueo de Briss con el teleport. ¿Problema? Hacer un 4 para 5 y que se tenga que ir para atrás. Te pille el Jax por el flanqueo, ¿sabes? Oye, y que darle la turuta como a un objetivo importante es muy difícil. Casi nunca lo vas a tener a rango. Sí que es verdad que a desgaste puede ganar Weibo. A desgaste con la redención, con los escudos, tal, puede ganar Weibo. Pero tiene una manera muy fácil de iniciar Genji. A ver, no han tirado ni vitro ni nada. Esto en la LCK se hace mucho. Que no nos sorprenda que el último item de Pate sea un Jaxo, ¿eh? O un Guardian Angel. Es que con Terminus que también te da resistencia. Y que el que mata de tu equipo es Smulder. Al final quieres sobrevivir y aplicar cargas. Tu momento ya ha pasado. La Kalista ha hecho su función. Estoy de acuerdo. Es que los carries deberían comprarse muchos más sitios defensivos en general. ¿Tiene que cambiar el LoL? No, ya están. Los coreanos lo hacen. Yo es que ahora, por ejemplo, Smulder, último item. Zonias va a hacer o Guardian Angel. A mí me parecería eso. Un GA como máximo de daño un GA. Zonias no creo por la seta, pero Zonias se lo hacía mucho también Chobi con Smulder. El GA siempre está muy presente, pero ítems más defensivos rollo Jaxo y eso. Jaxo con el... Con el combo, pero ni se juega. Jaxo sobre todo mola cuando tienes Terminus. Si no, yo creo que aquí, yo con Smulder incluso me haría otro random. Uuuuuh... No le daba por un píxel, ¿eh? Ha tirado también aquí todos los... Cuidado con Legends. Flashea la turuta, la ha acertado. Se puede morir Legends. Es bueno el gas. Legends se muere, pero va a reavivir. No está vivo. Vamos a ver qué ocurre ahora. Llegan también las raíces. Está miedo todo el mundo. Breeze se va a acabar muriendo. Está haciendo que... Ha sobrevivido. Es un uno por uno. Cuidado con Chris Paura, que es el flash, que es el gas, que ha hecho cañón. Es buena ahora la Q de Chobi para asegurar la kill sobre Poppy. No sé muy bien que ha hecho cañón con el flash. ¿Habéis visto la interacción de la R de Kalista con la W de Renata? Esperas hasta que haya alguien muy tocado de vida para que se vuelva a tirar y si consigue asistencia se salva. La W de Renata tienes como dos segundos para matar a alguien desde que te matan. Pero claro, como que justo la han tirado de Kalista... ¿No hay Smite? ¿Lo están haciendo sin Smite? ¿Y si lo tiene huevo? Es Smite que se llama Kalista. Hay teleporta a la espalda, claro. Es verdad, el Smite es Kalista, pero es un 3 para 3, ¿eh? Cuidado, se ha comido el zap. Cuidado con Jinx. Pega mucho. Cuidado, Ramble en problemas, Ramble en el Zonius. Tiene que ir con todo. Ramble se muere, Ramble muerto. ¡Light! Ramble muerto. Cuidado, uno por uno. No hay Nashor. No. Lo que ha reventado Kalista, Lucian. La ha humillado. La ha humillado. Le va a cortar el back. Va a 6-0, eh. ¡Qué pedazo de turuta! ¡Turutazo! ¡Turu, turu, turu, turu! Le he quito tiempo, no está mal. De hecho, si ahí Jinx viene con Ivern, lo matan, ¿eh? Yo también lo creo. Jinx lleva sin comprar mucho rato. Mirad su build, eh. Yo creo que se va a comprar en la sanguinaria entera. Sí, seguramente. Ahí está. Es que peiba sin... Tenía mucho oro. Hemos visto mucho de Lucia, metido presión y tal, pero es que la Kalista va hasta arriba. Sí, sí. Ojeito que Weibo está ahí. De hecho, mira, está yendo Smulder por QS. Eh... ¿Nos parecía que Lucia en sí se gira un poco a la Kalista? Es que no. Es que no tiene chance. Es que ha muy feo a Kalista. En el momento en que ya pierdes un poco... Se ha girado de esto. Ya, pero si los CD no hacen nada. O sea, con el Lucia necesitas tener las habilidades, ¿sabes? Cuidado, Jinx. Cuarto ítem, que es sanguinaria. Iber también ya con prácticamente cuatro ítems protegiendo a Jinx, ¿eh? Jinx es un hiper-supercarry ahora mismo, ¿eh? Y cuatro ítems para Iber que... Sí, sí. Levanta la vida y quita a los CC de una manera. Mientras no levanten el primero como antes, pero por de Chobi después de pulsar bote. Cuidado con el TP de Chobi. Aparece Friobi. O Hotbi. Ya lo veremos. ¿Quién es hoy? Es una locura, ¿eh? Llega el sacrificio de Lucian. Dios mío, Legend. Si se come el zap, están problemas, ¿eh? Oivo. Decente. Si se comía el zap, están problemas. Martillazo de Poppy. Poppy te hace pop. Se la lleva, pero Legend ha sobrevivido. ¿Quién usa el Naso? ¿Arander? Tienen que volar. Lo matan de dos hostias. Lo matan de dos hostias, ¿eh? Lo matan. Cuidado, Zarzas de Mao, Kaiju. ¿Quién es Molder? ¿Quién se lo lleva? Iber. Nasor para Weibo, pero cuidado, que Smolder pega una barbaridad. Tarzán está encerrado, ¿eh? Tarzán está encerrado, ¿eh? Tarzán está encerrado. Legend muerto. Legend se puede... Tiene reset. Legend se aguanta. No cae. Entra con todo abrir. ¡Para revivir! ¡Triple estuul! Lo que pega Jax es una barbaridad. ¡Sobi reventando! Light se muere. Light está vivo. Light aguanta. Light acaba muriendo. ¡Light revienta! ¡No! ¡Nos ha muerto! ¡Nos ha muerto! ¡Nos ha muerto! ¡Dragón vivo! ¡Nos ha muerto nada! ¡Dragón vivo! ¡Ay, mi frío, Ovi! ¡Dragón vivo es alma! Creo, ¿no? Se ha quedado a uno de vida de ejecutarse. ¡Ay, qué frío que hace! Creo que es alma. Pensaba que lo ejecutaba. ¡Quítate esta mierda! ¡Es alma! ¡Ay, qué frío! Es alma. Sí, 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 sí. Muy worth it para Jengi esta pelea, en mi opinión. Sí. Muy worth it. Para mi alma infernal, ¿eh? ¡Madre mía! Alma infernal con el... ¡Vaya partido! Hay que decir, Chobi 7-0, jugando una partida increíble, flashea, no le sale bien una única jugada y a la flamera. ¡Ay, mi frío, Ovi! ¡Ay, mi frío, Ovi! Soy un pedazo de gilipollas, pero cargador de mi tío. Eso ya no sabía, Chobi. Oye. Perdón, Chobi, eh. Muy bien el Jax, ¿eh? El Jax con ese triple stun. Sí, lo ha jugado de puta madre. Vamos a ver la pelea. Claro, es que aquí se quedan encerrados por las raíces. El Likidador no es el mejor. La Ultimate de Rumble es una mierda. Es una mierda, efectivamente. Y aquí, atención a Brice, jugando siempre en la espalda, la acaban de ver. Lejes, mientras tanto, muy tocado, que aquí no aporta al zar, pero es que entra aquí. Madre mía, ya. Qué barbaridad hace ese triple stun. Pero lo que pega Chobi aquí es una fumada. Y aquí yo pensaba que le mataba. Yo también. Aquí, ponés el bajo. Se acaba de ejecutar de milagro. Si le ejecuta, mínimo es uno por uno, pero le ha dado mil de oro a la Jinx, ojito. Lo que pasa es que se acaban de llevar alma infernal. No, no, no. Es que ya tiene bailarín espectral, Light. Está full build. Está full build. No puede pegar más. Bueno, sí, sí puede. Claro, te vende las botas, sí, pero no creo. No, no es venderlas, es que las subgracias. Bueno, sí, el Céfiro. O sea, le falta… Reven, qué rabia me ha dado ese comentario. La idea del listillo de la clase, tío. Qué locura. Le falta un ítem. De hecho, si se puede pegar más. De hecho, si se puede más. Siga, fotas, tío. Sabes mucho. Te pillo en la calle y en el puñalada ¿qué te salve, tío? Ese, ese, ese. Que sí, chica. Reven, y se te ha olvidado también que se puede comprar una poti para pegar más. ¡Oh! ¡Jódete mucho! ¡Opa! Me parece injusto. ¿Por qué son lo mejor las potas de los AD carries? Putos niños mimados de Riot Games y Tencent. Riot Games. Dice… ¡No, de verdad! ¡What the fuck?! Dice Riot Games. ¡Déjame upgradearme! ¡What the fuck?! ¡Las potas de top! ¡Las potas de los APs! ¿Qué pasa? ¡Solo los AD carries! Por cierto, juega fanática a continuación, ¿eh? En Skype te dice comer zapitas. Dice en Skype. Hijo de puta, en Skype, ¿qué vas a estar? ¿Se trata de ahí? Yo creo que se ha perdido ya dos partes. Es una locura esto, es ese. Está durado 40 minutos. Está oxigenando, como dice. ¿40 minutos comiendo? Y más el tiempo de pausa, etcétera. Madre mía, según esto lo gana Genji. ¿Según qué? Según esto, es verdad. Es que no sé qué es esto. Un robot. ¡Ojo a los Piquems! ¡Ojo a los Piquems! Minuto 40. Joder, yo había visto el gráfico y pensaba que era la diferencia de oro, tío. 45 puse yo, que ya lo tengo, de hecho. Claro. 45 ya salió. Habla de Movistar R7, ¿no? Como Paygaming. Yo me calenté. Tendría que ser una del nivel, o sea, de 50. Pues esta, pues esta, cuidado. Cuidado, eh. Es 55 y es imposible. A ver, en realidad, tiene muchas probabilidades de que se decida en 4 minutos. Con el gran ganancia, no. Pero las partidas largas épicas llegarán en los mejores de tres, mejores de cinco. Bueno, ahí te ganas el Pique. Esta está guapa, pero... Esta le queda una teamfight. Ulti de Smolder, van a por Xiauhu. Xiauhu se come las zarzas, pero hay campana de Tarzán, torre gratis para Genji. Es que con Smolder no se puede alargar mucho la partida. Ya se han alargado los rupicientes. Es lo que quieren ellos. La diferencia en el marcador empieza a dar un poco igual. Está todo el mundo full build. Sobre todo cuando lo termine Lucian el Spadon, creo que se lo va a terminar ahora. Aquí la cosa es, Smolder sigue escalando pese a que vaya full build y que encima tienes alma infernal. Exacto. Es que va a ser ahora la primera pelea que veamos con alma infernal. Hombre, debería ser victoria de Genji, desde luego. No sé que hagan una liada. Ahora es como si Genji sacase 8000 de oro. Zonya es para Jax, terminado. Yo al alma infernal le daría un valor de 6.000. Así, calculando. Así, hace menos. ¿Cuánto? Y a las cargas del Smolder. Oye, ¿y eso puede mejorar las gotas? A las cargas del Smolder, 1000 de oro cada 100. Así como... Así, a ojo, ¿no? Más o menos, ¿no? More or less. A partir de que ejecuta cada 100 marcas, 1000 de oro, más o menos. Mis cálculos, si no fallan. Si no estoy equivocado. El WhatsApp que acaba de mandar Skype por el grupo es raro, eh. Sí, apuesto. Estoy con la piba arriba. Ya bajaré luego, crack. Vale. Bueno, pues nada. Vale, es que... Vale, vale. Estoy con la piba, dices. Dice que sale en jacuzzi, ¿no? Con la chorba. Estoy con la chorba en el jacuzzi. Jair, luego, sí eso. ¿Juega MDK más hoy? ¿Me apuesto? Bueno. Sale el dragón anciano. El dragón Kanekrer. Hoy vamos con retraso. Bueno, vamos. ¿Qué hora es? Son las 5 y 10. Las 5 y 10. Sí, sí. Hoy a las 10 y pico he estado fuera. Qué locura, tú. Qué locura lo que está pasando y lo que estamos viendo en el día de hoy. This is crazy. ¿Va a ganar Fnatic a ti por la esquina? ¿Me he dado? Sí. Sí, sí. Pero nada más fácil, eh. Minuto 20, Jidu. Fácil igual, no. Pero ganarles sí. Bueno, National en 30, chicos. Preith puseando. El bono de Jaximus. ¿Cómo se está alargando tanto esto? 20 segundos para el anciano. ¿Por qué no hay nada por qué pelear ahora? Están empleando al anciano. Claro, es que no hay nada por qué pelear. Si se terminen las botas, se lucia. Oye, de verdad que no se puede mejor… Mira, lo que os he dicho. Guardian Angel y Randuin Kalista. Madre de Dios. Mola mucho. Randuin para Smulder. Y Randuin para Smulder. Lo dije también. Pero no se puede mejorar las botas Jinx. Jinx, sí. Pero ¿y por qué no lo hace? ¿Y qué no lo hace, tío? ¿Y Lucian? ¿Y Lucian? ¿Por qué le falta oro? ¿Por qué le falta oro? Si lleva full luis. Oye, Lucian va con las botas de cuero. Sí, sí, se la pela. Baby, me falta oro. Humildad. Humildad. Perdón, se me ha ido la vida. Han tirado el equilibrador antes del anciano. Lo van a recuperar, eh. Debe tener aproximadamente 55 segundos de cooldown. Si no es menos, incluso. Si no menos, incluso. Si no 40. Venga, eh. Que me hacéis la partida del pique. 55 minutos. ¿Cuánto no lo máximo? Minuto 44. La victoria 44 de Fernández. Oye, pero han llevado muy rápido a Margarita, ¿no? Margarita está loca. Margarita es un fraude. Margarita que aguanta. Margarita. Correta que quiere tirar Jack. Se lleva un palizón. ¿Lo trasean? ¿No lo buscan? No, no, no. No tiene ulti. No, no, no. Yo pensaba que vendría... No, no, no. Se va a ir. Va a saltar y tiene TP. No hay Margarita. Esto pinta... Le corta el back. Esto pinta Genji que alimenta, eh. ¿Se ha flaseado alguien? Popi, Popi. Renata, Renata. Ah, Renata y Popi. Flash por Flash. Esto pinta Genji, pero que alimenta, eh. Van a regalar al anciano. No pueden, ¿no? Evidentemente. ¿Smolder con anciano? Lo van a regalar. No, no, tienen que pelearlo, eh. Llega el teleport a la espalda, el equilibrador. Equilibrador, malo, 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 malo. Llega también la ultimate de Chobi. Ulti de Smolden al aire. Con todo brief. Sacrificio puede ser bueno. ¿Qué hace Briz? Lo coge Tartang. ¡Se lo ha quedado Rampel! Esto va a ser IG. Esto va a ser IG. Ha muerto Tarzán. Ha sido muy raro porque Tarzán ha flasheado desde el río hacia afuera en vez de tratar de flashear desde el río hacia Dragón. Yo creo que la partida ya la tenían perdida. Ha sido muy frío esto, ¿no? Parecía que iba a ser más frío. Es que Weibo ha llegado a la partida. No ganéis, no ganéis. No ganéis. Que necesito las efigies. Weibo ha llegado a esta pelea con la partida perdida. Va a ganar Genji. Ha sufrido. Lo ha pasado mal. Pero lo importante es que van 1-0. Se van al bombo de los ganadores. Cae el nexo. Gran nivel de Weibo. A mí me ha sorprendido bastante. Gran nivel de Weibo, eh. Sobre todo con una compo muy complicada de jugar, eh. Sí, sí. No, no. Weibo es una piedra, eh. A ver, nosotros te digo, en el autobús que has metido tú… ¿Quién es? Coño, Genji. Ya. Con el smolder y tal, la típica, ¿no? ¿Cuáles eran los tiempos del pick-up de partida? 45-49. ¿Pero tú no has perdido el pick-up ya? A ver. Yo ya lo he perdido. Es que puse que MDK se hacía pleno de victorias. Pero te dan puntos. Te dan puntos. Va por puntos. Yo perder… O sea, ya pleno y perfecto no lo hago. Pero sigo ahí rascando los puntos que pueda, ¿no? O sea, básicamente, cuanto más acierte, más puntos. Ya no es lo típico de queda un tío entre tantos, ¿sabes? Antes eso molaba. Eso molaba mucho. Solo queda una persona que lo puede acertar todo. Ahora lo que haces es va por puntos y te dan 15 cosas. Ahora es una mierda. Lo hacen todo para que estés más enganchado. Porque antes fallabas y ya te olvidabas. Claro. Ahora tienes en cada fase que actualizarlo. Como les gusta el dinero. ¿Te vas a pedir algo? Si hay comida arriba. Ya, pero antes que hacían pasta, yo he dicho que te pido algo. ¿Qué te vas a pedir, Reven? Estoy viendo a ver el catálogo. Yo igual pido algo también. ¿Tú conoces de aquí cosas? A ver, yo aquí cuando vivía, me pedía… Tú vives aquí al lado. Lo que te llega a una cega aquí. Yo ya sabes lo que como, Reven. Yo un wok con especias asiáticas, no. Creo que todo lo que como yo entra en tu baremo de cheat meal. Una hamburguesita, no una hamburguesita. No va a ser cheat meal, pero vamos. Ah, bueno. Entonces… Estaba mirando empanadas. Ah, sí, hay milanesas. Esas están buenas. No, milanesas me comí una… ¡Juega, Fanatic, señores! ¡Juega, Fanatic! Pero no había Nowitz en la nevera, Reven. Vas a decidir comerte una… ¡Ah, que prefieres decirle que Nowitz! ¿Te queda Nowitz? Yo pensaba que te cantaban las albondiguitas. ¡Opa! Pero te queda Nowitz en casa. Claro que me queda. Salmón con salsa de yogur. Hombre, si hay Nowitz… ¡Venga, campeón al microondas! Si hay Nowitz, me pico Nowitz. Pero no te he visto Nowitz en la nevera. Bueno, busca… Ni la ha mirado, Ander. No, no. Si no, si no te he mirado la nevera. Luego decía que sabía más de la cocina que iba a ir. No, no, voy a ver. La acabas de joder el día, si no te apetecía, mentiroso. O sea, que te está jodido. Me ha mirado Ander con cara de asco. Sí, Nowitz. Me ha dicho… Con lo que me apetecía, mira, desafío. Hombre, Nowitz está mejor que nada de lo que puedas pedir a domicilio. ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Supada histórica! Son factos. Esos son factos. Voy a ver… Mira, mira la nevera. Sí, sí, tengo. Pues yo iría a pedirla, la verdad. Venga, pues yo me siento en mi sitio y cobré por el culo. Y luego os hago yo. Venga. Chao. ¿Pero qué hace Reven otra vez con el móvil? Me acaba de mandar un WhatsApp, Reven. ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo me has jodido, cabrón? ¿Cómo me has jodido, perro cabrón? Ahora me toca salmón y yo quería milanesa con patatas y tarta de queso. Me has jodido mucho. Voy a ver Twitter. ¿Qué está diciendo la gente? 3-0 al lado azul. Pues 3-0 al lado azul, ¿no? 3-0 al lado azul. Está muy fuerte al lado azul. Bueno, de hecho, todos han elegido al lado azul, ¿no? Sí. Diría que sí, ¿no? Sí. Y ahora se viene partidazo, ¿eh? Fanatic, ¿eh? Fanatic, ¿eh? Quiero verlo, ¿eh? Fanatic ha elegido al lado azul. Entonces. Entiendo que sí. A no ser que... Es que sí. No, no tiene mucho sentido. No, no. ¿Fanatic era Bombo 3 o Bombo 2? ¿Es el 3, puede ser? Pues entonces me ha elegido. O es el 2. La cosa es, ¿dónde está el SIG 2 Europa? Bombo 3, dicen en el chat. No, Fanatic, Bombo 2. Bombo 3 ha hecho una persona. También te digo. Claro, dice en el chat. Una persona 3 y otros 2. Pues entonces... Era el 2, claro. Si es que es segundo SIG, ¿no? Sí. Entonces, lado azul. Tía, sorpresas también, a ver, es lo que decimos, ¿no? Una partida es que tampoco puedes sacar conclusiones con un Bombo 1. Ya. Sí que es verdad que, por ejemplo, Postiguan, Faker no está muy fino y tal, pero en este partido... Huevo ha dado mejor versión de la que esperábamos, yo creo. Porque, sobre todo, era un draft como muy complicado de ejecutar. Lo han hecho realmente bien, quitando un par de veces con algún de Perraro, como el de Lucia, como Pisto y alguna cosa, lo han jugado bien, ¿eh? Pero yo creo que esto lo han perdido por composición, ¿eh? Te diría. A ver, llegado ese minuto de la partida, el puto Smulder y todo lo que conlleva, hostias. No, y que, ya lo decíamos, será muy complicado un así para Guibo entrar en Río, si ellos quieren, y... Tengo dragones en Erli también y ya te condiciona. Estás obligado a ir casi siempre para no tener el punto de alma encima del Infernal. Sí. Y aún así luego lo has perdido, pero bueno. Bueno, pues... Juega Fanatic, ¿eh? Sí, vamos a ver qué tal Fanatic, cómo viene, sobre todo, ¿no? Yo tengo mis dudas, eso, porque hemos oído muchas cosas de, ah, no sé qué, quiero verlo. Partida difícil para Fanatic, ¿eh? Yo creo que Diplasquía, el que no lo haya visto en la LCK, sabe que es un muy buen equipo. Es verdad que por debajo de Genji, por debajo de Hangolife, creo que podría estar por debajo de T1, pero les ganó. 3-2 en la LCK en verano. Un equipo peligroso, Diplasquía. Yo creo que no es un top 3 del mundo, no debería estar, creo que tampoco debería estar en el top 5, con todos los equipos que hay, pero es un equipo muy bueno. Sí, sí, sí. Es un equipo muy bueno, pero creo que es de Asia uno de los más asequibles. Dentro de que, claro. A ver, realmente sí. Dos Peaceports ha ganado a T1, uno es Genji, otro es Hangolife, otro es Bilibili, otro es T1. Claro, es que en Asia, ¿con qué te quedas, mellado? Claro. Si te quedas yo, si tengo que elegir un rival de Asia, ¿qué digo? ¿LNG o Diplasquía? Claro. Prácticamente, son los dos que dirían. Ahora mismo, sí. El NG6 es el más flojete, quizá. ¿Quién? De todos, el NG. A priori, sí. Por los rumores que ha habido. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Sí. Weibo, lo decíamos, es un cuarto sit engañoso porque viene de hacer final. Es verdad que la ha perdido 3-0, pero bueno. Pero has llegado a la final. O sea, que vienes en forma, ¿sabes? El problema es que Weibo viene de plantarle cara a 40 minutazos a posiblemente el favorito mundial. Entonces, claro. ¿Qué es eso? Ya. Ya te mete un poco esto de miedo. Ahí está, ahí está. Y encima que han medio remontado una partida que parecía complicada en ciertos momentos. Venga, va. Vamos Fanatic. Vamos Fanatic en el chat, gente. Vamos a apoyar a Europa, va. Vamos a apoyar a Europa, coño. ¿Confías en la victoria, Canekro? A ver, yo sí. De hecho, a ver, es de las, lo que tú dices, ¿no? Es de las más asequibles para Europa, quitando obviamente G2. Pero yo creo que lo tienen más fácil que, por ejemplo, nosotros, obviamente. Ya. Sí. ¿Sabes? Ahora, es muy difícil también. No, no, es muy jodido. Pero como tú dices, lo preferido es que Bilibili. Sí. Las cosas como son. Asco mío. O ha dicho, joder. Skyen, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo has visto? Pues, tío, Gen.G es minuto 40 gameplay, ¿no? Es un poco antiguo rogue coreano, ¿no? Sí, justo, parecido a rogue. Bueno, pero antiguo rogue rollo. Minuto 40, 50, origen. ¿Me entendéis? No gameplay tedioso. Sí, no, no, no. Tío, vengo con… Es que después de comer… Con una asomada bestial, te has dormido. No, 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 no. No me he dormido. Te has dormido después de comer, ¿no? ¿Te has comido? Tampoco. Buah, me he hinchao, eh. ¿Qué has comido? Buah, me he hinchao. El plato de pasta, luego un bocata. Joder, algo mal. Y luego una barra de proteica, tú. Joder. Y un poquito de agua. Eh, no me quites mis barras. Hostia puta, de verdad. Está muy buena. O sea, hay unas que están muy, muy buenas. 140 calorías. Te ha quitado 5J, se lo ha quitado, el hijoputa. Lo peor es que en un ratito dirá… Gente… Para un parada de merienda, claro. Que no es una bajonada. La merienda es el… Bueno, no lo digo, ¿no? Sí, sí. El TL. TLLNG es merienda de bocata. ¿Ahora ya? ¿Después? ¿TLLNG merienda? ¿Un partido de merienda? Vale, no, el gunfly. El gunfly. Madre mía, me ha llado. Acaba de comer y dice… ¡Hago una merienda! Viene de dos mapas sin comentar. Viene de dos mapas sin comentar. Y dice… No, no. No, no, yo ahora descansaré un ratito. Acaba de terminar de comer una horita y abrenada. Eso me parece una putísima fumada. O sea, de verdad. No, no, no. El flyquist. Yo estoy aquí que me da una lipotimia. Escúchame, debería de haber tarjetas amarillas, tío. Aquí, como en la King's, ¿no? La cual es expulsión. Que el chat tenga una carta que es expulsión inmediata del co-stream. Hombre, hombre. Y a la roja, al día siguiente no vienes. En verdad, eso estaría guapo, eh. Que el chat tuviese cartas. Silencio de Skye en cuatro minutos. Es que a ti te hacen un favor. A ti sería que tenga que hablar cinco minutos. Que literal estaría muy guapo, eh. Que el chat nos pueda mutear cuando él quiera, ¿sabes? Eso estaría cut. ¡En verdad, el logo está mal! No me jodas. ¿Qué pasa? Hostia, fanático en el logo de Genji, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¡Jodo diablo! Muchos errores hoy de Riot.